Hola, escucha mi amor, vengo a pedirte perdón Tazones tengo de más, he lastimado tu amor Tú siempre me lo decías, que no llegara tan lejos Porque tocar tu inocencia, te daba mucho miedo Yo no estaba preparada para tantas emociones Si tan solo con un beso late en nuestros corazones ¿Qué podría pasar si llego más allá? ¿Qué podría pasar si llego más allá? Es un derroche de pasiones que sentimos por dentro Te hace sentir por mí lo que por ti yo siento Y está matando mi alma, todo este sentimiento Y está matando mi alma, todo este sentimiento Melvin Cesarín Si, ya ves mi amor Puedo leerlo en tus ojos Tomaste una decisión A causa de tus senos Quieres terminar conmigo Ahora debo ser tu amigo Pero tú no te das cuenta Con el amor Con el amor no se juega ¿Cómo poder enfrentar esta maldita situación? Porque tú no reconoces que sufre mi corazón Y no puedes aguantar Las ganas de llorar Y no puedes aguantar Las ganas de llorar Es un derroche de pasiones que sentimos por dentro Te hace sentir por mí lo que por ti yo siento Y está matando mi alma, todo este sentimiento Y está matando mi alma, todo este sentimiento No te das cuenta No te das cuenta mi amor Que no tenemos la culpa De esta situación Si estoy durmiendo te sueño Si estoy despierto te pienso Como sangre por mis venas Tú vives dentro de mí Tú estás en mi pensamiento Siempre te llevo por dentro Y vivo esperando el día que te entregues por completo Te pido no sientas miedo Que te voy a hacer feliz Te amo